Si bien muchos niños suelen ser inquietos y distraídos, en el caso de Matías, a estas características se sumaron bajas calificaciones, incapacidad para concentrarse, comportamiento impulsivo y ansiedad. Por eso, su madre Johanna decidió llevarle al neurólogo pediatra. Desde niño tiene muchos accidentes domésticos. Se fracturó la clavícula, tiene fracturado este huesito de aquí del brazo, aquí en la rodilla, porque era bien inquieto, no se concentra. Él tiene una tensión, la doctora me dijo, de tres minutos. Entonces, en tres minutos yo le tengo que decir todo, porque él capta en tres minutos. Luego ya él, ya su mentecita está en otro lado. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH es una alteración a nivel neurobiológico con la que se nace. Hay zonas del cerebro que no trabajan adecuadamente, como los lóbulos frontales, que intervienen en el control de la conducta, en la solución de problemas y en la capacidad de mantener la atención. También los ganglios basales, implicados en el control de los impulsos. Hay problemas con los neurotransmisores, que actúan como mensajeros químicos para que las neuronas se comuniquen. Específicamente en las regiones frontales, en el área prefrontal del cerebro, al no tener una sustancia neuroquímica llamada dopamina o no producirse en forma adecuada, hace que el niño empiece a tener este tipo de trastornos. De igual manera, la sustancia adrenalina y la sustancia serotonina son sustancias que están desequilibradas en el cerebro de estos pacientes que se caracterizan por presentar déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Los síntomas del trastorno de déficit de atención son más evidentes al ingresar a la escuela con problemas de atención, aprendizaje e inquietud permanente. Y eso se debe a que se requiere mayor esfuerzo mental. Pienso que el error más grande que podemos cometer los padres con niños con este tipo de trastorno es creer que ellos quieren ser así, es creer que el niño es malcriado, creer que el niño está haciendo eso por causar una molestia en el ambiente, por ejemplo, o porque es vago no tiene buenas notas. O sea, ese es el error más grande, porque nos frustramos nosotros, frustramos al niño y le hacemos sentir mal, cuando no es de esa la razón. Entonces tiene que ser tratado como un trastorno y con las características que tiene para que el niño reciba la ayuda profesional adecuada. Una, dos, tres. Para llegar a un diagnóstico de TDAH se requiere de una evaluación del centro educativo sobre los problemas académicos y conductuales del niño, una revisión médica y la respuesta positiva al mayor número de preguntas sobre este trastorno en el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. A menudo no presta la debida atención a los detalles o por descuido comete errores en las tareas de la escuela, el trabajo y otras actividades, que eso es lo clásico que va asociado con problemas de aprendizaje. A menudo tiene problemas para concentrarse en las tareas de los juegos. Las madres siempre dicen, doctor, se concentra cinco minutos y se pierde después. A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente. Este es un punto muy relevante porque la familia piensa que el niño es sordo y sin duda los niños escuchan perfectamente bien, pero son niños que no responden a lo que están preguntándoles. En la escuela le dicen, mire, el niño termina su tarea de las diez multiplicaciones que hace, hace dos y ya no puede hacer las otras ocho más. A menudo le cuesta organizar sus actividades. Llega el niño de la escuela y no sabe a qué hora de hacer los deberes, las tareas, a qué horas tiene que bañarse. A menudo evita, rechaza o se niega a hacer cosas que requieren mucho esfuerzo mental durante mucho tiempo. A menudo pierde las cosas que necesita para hacer ciertas tareas o actividades, por ejemplo, pierde sus juguetes, pierde sus sacapuntas, pierde su saco, pierde su lonchera. Para el diagnóstico de hiperactividad e impulsividad, se evalúa el movimiento permanente de manos y pies mientras está sentado, correr y trepar en momentos y lugares inadecuados, hablar demasiado y sin control, no esperar el turno y la impaciencia, entre otros. Desde el profesional tiene que tener el conocimiento adecuado, la clínica adecuada para poder determinar si el niño tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad o se trata de que en el hogar el niño no tiene, por ejemplo, reglas claras, reglas firmes, es un hogar desestructurado, de pronto los padres son divorciados, entonces el niño hace lo que quiere con papá y solo mamá le pone las reglas, entonces ese comportamiento el profesional tiene que identificar si es derivado de un hogar que no está estructurado en este caso o si realmente es un trastorno y para eso existen evaluaciones. Viana pasó por varios especialistas hasta que descubrieron que su hijo tenía trastorno de déficit de atención. No socializaba con los demás niños, era agresivo, imponente, tenía demasiada ansiedad, nunca estaba quietito, se comía las uñas, se comían los borradores, las vaselinas, eran quejas y quejas y quejas en la escuela, que no trabajaba, que no prestaba atención, que no hacía caso. ¿Era muy frustrante para ti? Muchísimo, yo a veces en las primeras consultas con el doctor yo lloraba porque decía doctor, yo no sé qué hacer. En el mundo hay una corriente que niega la existencia del TDAH y ve a este diagnóstico como un invento de la sociedad que lleva a medicalizar a los niños que son más inquietos. Sin embargo, para el neurólogo Denis López hay evidencia científica que demuestra que hay ciertas anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro y los tratamientos farmacológicos son necesarios en ciertos casos y por un tiempo limitado. Existen diferentes tratamientos o pautas de tratamientos que podríamos iniciar. El primer pilar fundamental en el trastorno del déficit de atención y hiperactividad es el tratamiento psicopedagógico o el tratamiento neuroconductual. Es decir, nuestro apoyo psicológico con nuestras colegas van a ayudar que ese niño con los problemas que está presentando en la escuela o en la casa o en cualquier ente social puedan mejorar su rendimiento escolar desde el punto de vista académico incluso. Cuando nosotros vemos pacientes que con esa intervención psicopedagógica no llegan a tener una respuesta oportuna en los problemas que está presentando existe un tratamiento psicoestimulante que es a través de una medicina que se denomina clorhidrato de metilfenidato. Esta sustancia es una sustancia controlada, es una sustancia que debe ser prescrita por un neurólogo pediatra certificado y que lo que va a ayudar en ese paciente es a mejorar sus problemas, no a curar. Diana sostiene que la medicación ayudó a su hijo. Yo ya probé de todo, o sea, yo fui a todos los lugares psicólogas y psicopedagogas y no había tal con él. Y ahorita él está muy bien, súper bien. O sea, el niño que era el peor de su clase ahora es el mejor. Él tenía notas de 6, notas de 4, la más baja nota es de 8. En el 80% de los pacientes que tienen trastorno de déficit, detención y interactividad la tomografía, la resonancia magnética del cerebro y el electroencefalograma son normales. En el 80% de los pacientes, el 20% restante pueden tener atrofias corticales, epilepsia y otras enfermedades comórbidas también. Sin embargo, eso no descarta la posibilidad porque en los niños que tienen epilepsia, el 30% tienen TDAH. Pero los niños que tienen TDAH, apenas el 3% tienen epilepsia. No se debe catalogar a un niño con TDAH como un enfermo, sino como alguien que requiere ayuda para lograr mayor concentración y atención en sus actividades diarias y disminuir su hiperactividad e impulsos, para lo cual hay terapias psicológicas para que puedan llevar una vida normal. El aire que mandamos por la nariz va a ir directo al estómago, ¿sí? Vamos, una, dos, tres. Soltamos por la boca. Estos ejercicios de respiración hacen que el cerebro se oxigene y que el niño pueda adquirir mejor los ejercicios de atención que se va a hacer después. Tienes que ubicar el carrito como está la carta. El objetivo es que tú saques el carro rojo por este camino. Perfecto, Matías. Esta parte lúdica ayuda a que mientras ellos se concentran en lo que les llama la atención, trabajamos la parte de memoria, pretensión, la parte de impulsividad también. También es muy importante saber que los niños con TDAH tienen o el coeficiente intelectual normal o el coeficiente intelectual alto, ¿sí? Si yo evalúo a un niño y tiene un coeficiente intelectual bajo, descartamos el TDAH, ¿sí? Puede tener los mismos síntomas. Tras varios meses de terapias psicológicas, Alejandro ha mejorado su atención y aprendizaje. Todos los niños hacían trazos y, claro, Alejandro veía lo que hacían los otros compañeritos y él también comenzaba a hacer trazos. Pero la instrucción de la maestra era hacer el trazo por decirle de aquí a acá. Y Alejandro podía acabar con el papel y continuar con el pupitre y no tener fin en su trazo. O comenzaban ya a hacer alguna tarea que comenzábamos en la línea de arriba y la maestra decía, hazlo por cinco renglones, quizás. Pero Alejandro podía llegar tranquilamente hasta el final. O simplemente hacía otra cosa. Arranja rojo, correcto. Hay algunos colores que tú los vas a ubicar directamente y en otros te dice dónde no ubicarlos. La respuesta es correcta, muy bien. En la terapia de atención le entrenamos al niño a que pueda orientar su atención, a que pueda focalizar a diversas tareas por tiempos mucho mayores. Entonces empieza, por ejemplo, con 20 minutos, con 40 minutos, con una hora y se está el niño entrenando en poder focalizar su atención a diferentes tareas por más tiempo. Entonces cuando llega a la escuela, el niño puede poner atención a la clase y no está tan distraído porque ya se está entrenando en esta área. Rosa sostiene que no siempre las instituciones educativas están preparadas para estos chicos. Demandaba siempre más atención de la maestra. Ya daba la instrucción para el grupo. Había que afianzar o asegurarse de que él entienda también esa instrucción que había dado a todos. Entonces el esquema fue yo tengo 25 niños que trabajar, con los cuales trabajar y no puedo detener a 24 niños por uno. Una de esas alternativas fue cambiar de colegio a uno en el que la educación sea más personalizada porque definitivamente es lo que Alejandro demandaba. En el 50% de los casos el trastorno desaparece en la adolescencia y en el otro 50% de los casos la persona vive toda su vida con estas características y en muchos de los casos, claro, o sea, la persona aprende a vivir con esto, aprende a organizarse. De pronto hay adultos que no pueden vivir sin una agenda. Todo anotan porque ya saben que se olvidan. Quienes tienen un trastorno de déficit de atención no deben ser estigmatizados ni marginados. Al contrario, necesitan comprensión y un diagnóstico oportuno.